Una mirada a nuestro entorno Espacio Libre En estos últimos días del mes de marzo el Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con el Instituto Nacional de Bosques hemos logrado desarrollar ya el primer desembolso de incentivos forestales de los programas PINPEP y ProBosque Este primer pago fue programado y ejecutado con un total de 65 millones de quetzales para ambos programas o sea estamos hablando de 35 millones para ProBosque y 30 millones para PINPEP Con este monto hemos ya logrado avanzar con la certificación de proyectos en este primer pago un total de 3.990 proyectos aproximadamente lo que equivale al manejo de más o menos 39.200 hectáreas de bosque en el país Bueno es importante mencionar que dentro de los impactos dentro de los principales impactos socioeconómicos de los programas de incentivos podemos mencionar el beneficio directo a más de 4.380 familias en Guatemala principalmente en el área rural y la equivalencia de más o menos 651 mil jornales de trabajo durante este primer desembolso Los incentivos forestales es un pago que el estado de Guatemala realiza a través de la coordinación que existe entre el Instituto Nacional de Bosques y el Ministerio de Finanzas Públicas a personas propietarias y poseedoras de tierras de vocación forestal por desarrollar actividades forestales como plantaciones, sistemas agroforestales y manejo de bosque natural una mirada a nuestro entorno un programa de participación e información de interés social para la opinión pública espacio libre Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos